Amigos míos tengan todos ustedes muy buenos días mi nombre es Dani Fertobar en el día de hoy voy caminando directamente a una chatarrería que me acaban de avisar unos amigos que tengo que me indicaron que había llegado unas máquinas de coser y de las cuales voy como siempre a restaurarlas, a dejarlas impecables porque es algo que nosotros no podemos perder así que me voy rápidamente, vamos a llegar a la chatarrería y vamos a ver qué máquinas llegaron así que llegando buenas máquinas las vamos a tomar, las vamos a restaurar y las vamos a dejar como nuevas y como ya les dije, una buena forma de comenzar un negocio con algo que las demás personas votan pero que nosotros las valorizamos aún más así que acompáñenme, vamos a comenzar espero que lleguen luego ¡Comenzamos ya! ¡Suscríbete! 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 Ok amigos, comenzamos entonces y ya estamos llegando esta es la chatarrería y miren, aquí están las máquinas voy a verlas rápidamente vamos a preguntar el precio y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 viene hasta con su pedalera y 6 vamos a ver esta y esta son las que me interesan ok, les voy a contar lo que me pasó en este minuto acabo de llegar comencé a revisar las máquinas como ya les dije esa celeste y esa negra no alcancé ni a revisarla me encantaron y llegaron otras personas a comprarla así que tomé la celeste y la negra y le pedí a la persona que me las guardara voy de inmediato a buscar el dinero porque es solamente cancelación en efectivo voy a buscar el dinero y pagamos y nos llevamos las máquinas ok amigos he llegado al supermercado voy rápidamente dentro del supermercado hay un cajero automático saco el dinero y nos vamos a comprar las lindas máquinas que vamos a restaurar falta poquito y ya vamos llegando y ya llegamos al cajero vamos a sacar el dinero entonces ok ya estamos listos ya estamos listos entonces ahora me voy a comprar la máquina vamos rapidito una de las cosas que son interesantes es que estas máquinas en algunos lugares en algunos países son muy caras acá me están cobrando 10 dólares por cada una por cualquiera de las que elija voy con mi hijo le pedí con mi señora vamos a ir a ver si les gusta a ver si les gusta otra máquina y nos podemos llevar dos o tres pero como ya les dije 10 dólares cada una así que fantástico fantástico ya reparándola ustedes tienen un gran negocio para hacer vámonos rápidamente a buscar esas lindas máquinas y ahí están me llevo las dos máquinas la esta es una Signal ya y la otra es una una Remington mire que fabuloso podríamos habernos llevado más como ya les dije 10 dólares súper barato económico y aquí está el pie de hecho el pie para la máquina es mucho más cara que la misma máquina pero esto es en Chile no sé cómo será en otros países esto está en 30 dólares y es fabuloso esto le colocan una base de vidrio y la tienen para para tenerlas de lujo en las casas yo lo encuentro fantástico así que nos vamos felices con mi familia a restaurar las máquinas un 7 ok amigos míos hemos llegado a la casa como pueden darse cuenta esta es la máquina que restauramos la vez pasada de hecho le coloqué hasta incluso un cajoncito para guardar cosas adentro ya para todo lo que sea costura y aquí tenemos nuestra Splendid funcionando una máquina estupenda la dejamos impecable de hecho le faltaban piezas y se las fabricamos nosotros mismos estos señores es lo que uno tiene que valorizar hoy en día la inflación no puede dañarnos a nosotros porque nosotros tenemos las manos para poder salir de cualquier problema recuerden amigos esto es lo que vale la pena miren qué lindo ahora vamos a ver lo que acabamos de comprar miren aquí está una máquina Remington una Remington a ver si ustedes conocen de máquina es una muy buena máquina y acá tenemos una Signal que también es espectacular miren amigos míos 20 dólares 20 dólares les voy a contar otra cosa hace un tiempo atrás tuve que ir al médico y cerca del lugar donde está la clínica había madera que botaron que es esta que tiene una impregnación como de micropartículas doradas preciosa preciosa la madera estaba botada y yo dije la vamos a voy a venir en la tarde a retirarla rápidamente salí del médico me fui rápidamente a buscar mi camioneta y me traje esta madera la cual la dejé impecable y miren lo que pude hacer una mesa para comenzar a trabajar en costura igual que la de acá pero esta es para telas mayores miren levanto acá y acá automáticamente se desplaza y tenemos las patitas la cual se regula y tenemos una mesa grande para trabajar con paños y todo lo que quiera aquí le falta ángulo porque simplemente tengo que venir acá y regular la patita que tiene abajo como pueden darse cuenta le falta altura y queda derechita así que acá tenemos entonces nuestras máquinas que fantástico amigos míos ahora vamos a hacer la restauración de cada una de ellas yo ya sé lo que tiene cada una esta está trabada está trabada en el canal abajo y esta tiene todo acá para hacia adelante hacia atrás y para regular también la puntada que es súper buena súper buena y esta de acá es un poquitito más antigua pero digamos en el trabajo le falta esta pieza que normalmente me pasa lo mismo en varias máquinas yo tomo esto y le hago una copia miren que fantástico a esta le falta si le faltan algunas piezas que las vamos a ir viendo en otro capítulo este era el video yo sé que no es el típico que acostumbramos pero es algo que les tenía que mostrar qué belleza tener esta posibilidad amigos míos en Chile la gente no valoriza estas cosas hermosas las toman las limpian y las ocupan para guardarlas para dejarlas como como adorno ya y son adornos pueden ser porque son muy antiguas acá estamos hablando de 140 años 150 160 años atrás miren qué hermosura ya tengo varias máquinas ya me estoy llenando de estas máquinas pero es que me encantan me encanta saber de que con esto amigos míos uno puede salir adelante no les puede faltar el dinero hay muchas formas de salir adelante y sin tener que tener un trabajo típico único sino que podemos hacer miles de cosas hoy llegó el momento de ser multifacético recuerden viene la quinta revolución y la quinta revolución en la era digital completamente en la maquinaria que ahora es autónoma entonces imagínense esto se va a perder pero nosotros igual podemos sobrevivir con esto bueno amigos míos yo no sé qué es lo que piensan ustedes se los dejo para que en el comentario me puedan indicar yo de verdad estoy contentísimo y cada día y si quiero dejarlas como adorno las dejamos como adorno pero en mi caso yo pienso de manera distinta espero que les haya gustado amigos míos mi nombre es Danifer Tobar y nos estamos viendo el próximo capítulo chau chau que estén bien